Vete, vete, ahí está No mames, son dos, son dos Son dos, son dos Sí, güey, es que me dejaste afuera Sí, sí, sí ¡Same un peche gallina de mierda! ¡Susas aguas, corte! ¡Es atrás! ¡Es peche gallina de Triger! ¡No me son! ¡Mira, hija de puta! Ahí va agachado uno, van dos agachados ahí contigo, güey ¡Tienes curas! ¡Tómate! ¡Te los hemos echado! ¡No! ¡Qué dice gallina, hija de puta! ¡No! ¡Qué pasó! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Y-